Después de dos años a ver cómo arrancaba todo y la verdad que nos fue muy bien. Hemos superado el plano del año 2019, que fue la última exposición al aire libre, así que realmente los expositores respondieron a lo que es Finaco, como todos los años. Y bueno, este año con muchas novedades, el viernes tenemos mucha actividad porque fuimos designados Fiesta Nacional del Holando con Jura Internacional, así que el sábado vamos a tener la jura con un jurado holandés de los Países Bajos. Y el viernes tenemos realmente un día muy nutrido de charlas y de conferencias a cargo de la cooperativa Guillermo Lema, que está trabajando a la par nuestra en este proyecto. Y también el viernes, bueno, tenemos a Víctor Tonelli, un referente de la ganadería, que realmente hay muchas acreditaciones para venir a la charla de Víctor, que va a ser alrededor de ahí de las 15 horas más o menos. Así que bueno, realmente esperando que nos acompañe el tiempo y tengamos realmente un fin de semana extraordinario para que la familia nos visite. El pronóstico del tiempo es sumamente alentador, la verdad que Daniel, las condiciones climáticas que anuncian son propicias para que la fiesta se desarrolle con total éxito. Sí, 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 la verdad que sí, pero siempre estamos mirando para arriba, así que esperando que pasen los días y que realmente se cumpla todo. Y bueno, porque es una gran fiesta, un gran esfuerzo que, bueno, la institución organizadora, los expositores que son realmente los que hacen a la exposición, y bueno, y el público que se suma a esta gran fiesta para, como todos los años que han transcurrido, desde 2003 hasta la fecha, que todos los años fue creciendo. Así que, bueno, realmente la familia tiene para venir y una diversidad de cosas para poder disfrutar, parques para chicos y, bueno, realmente cosas para las mujeres. Y hemos pensado para todos y hemos, como siempre hemos dicho, bueno, hemos querido hacer desde allá del 2003 a la fecha, tratamos de hacer un mega evento para que todos lo disfruten y, por supuesto, a la noche con los dos shows que estamos trayendo, que, bueno, el Paz Martínez el sábado a la noche y el domingo, bueno, con hoy el show del momento, como es la conga, que es lo que más convocatoria tiene en este momento. Daniel, los salones ya están a pleno, me imagino, y además va a haber también una interesante propuesta gastronómica como cada año. Sí, sí, por supuesto, la parte artesano también está todo completo, la parte gastronómica está todo, todo colmado, el sector que ellos tienen, así que va a haber una diversidad de comidas para que les gusten todos los que vengan a visitar la muestra. Así que sí, sí, realmente los rubros están todos y, bueno, realmente ya el domingo empezaron a ingresar ya algunos actores y empezaron a ingresar la hacienda correspondiente para los volandos argentinos, así que, bueno, ya estamos del domingo tomando color el predio y cada día se va llenando más hasta que el viernes a las 10 de la mañana abramos las puertas. Daniel, te hago una consulta, ¿quedan aún entradas para las plateas en lo que es anticipadas? Sí, sí, nosotros tenemos un bono, un bono que eso lo hacemos todos los años, es un bono que consta de 6 entradas, 2 entradas para el viernes, 2 para el sábado y 2 para el domingo, y con ese bono sorteamos 2 millones de pesos el día domingo en el escenario mayor, eso vale 3.000 pesos para dos personas, es un precio realmente módico, y si no, bueno, en Puerta el sábado 1.000 pesos en la entrada, el domingo 1.200, y sí, plateas quedan para el día domingo porque el sábado, a modo de compensación, lo quisimos hacer porque estaba programado Carlos Baute y por un tema ajeno a lo nuestro, porque no se pudo transferir las divisas al exterior, la empresa que nosotros lo habíamos contratado, así que tuvimos que dar de baja todos los shows, ellos han dado de baja todos los shows en la Argentina, así que bueno, a modo de compensación, el Paz Martínez va a venir y las plateas son totalmente libres y gratuitas, así que mientras haya lugar en la platea pueden ubicarse tranquilamente frente al escenario, vamos a tener la elección de la embajadora, seguimos con esta costumbre que ya viene del año 1960, con la primera reina de la fiesta de la cosechadora, ahora son embajadoras, así que realmente 12 chicas de acá de la región que, bueno, le van a poner un color y un brillo distinto al escenario. ¡Gracias!